Hola, ¿qué tal? Yo soy Erika Suárez y soy bailarina, coreógrafa, productora y maestra de danza flamenca y de danza flamenca experimental. Quiero agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura y al Teatro del Estado General Ignacia de la Llave por su invitación a Hablemos de Danza. Y bueno, hoy me toca compartir un poquito de mi experiencia en la danza, de mi vida y de mi andar en la danza. Yo nací en el año de 1978 en la Ciudad de México. En el año de 1981 ingresé a la Escuela Nacional de Danza Nelly Campobello a los grupos infantiles. Poquito después, la maestra Nelly, quien era directora entonces, desaparece y cierra los grupos infantiles. Tengo que salir y tengo que buscar otra opción para entrenarme. Bueno, para empezar a aprender. Me meten a una academia cerca de mi casa, pero yo me había dado cuenta cuenta que era en la Nelly, en donde yo realmente iba a poder ser una bailarina, que era lo que yo ya tenía decidido en ese entonces hacer. Entonces, cuando cumplo nueve años, veo en el periódico que salen los exámenes de admisión para la Nelly y le pido a mis padres que me lleven a hacerlo. Me quedo, afortunadamente, y ahí paso nueve años de mi vida en formación, nueve años en los que aprendí, conocí y tuve la suerte de tener a unos maestros maravillosos que sembraron en mí la semilla de la bailarina que soy hoy, en donde descubrí la vocación más profunda y en donde también aprendí una disciplina y una autodisciplina necesarísima para ser una bailarina. Fueron nueve años, ingresé en el año de 1997, pero en este periodo formativo pasábamos por diferentes etapas. Tres años de vocacional, dos años de preparatorio y cuatro años de profesionalización en los que tú ya escogías la viaria a la que te querías dedicar. Fue ese momento cuando tenía que escoger mi viaria, que podía escoger entre danza contemporánea, danza folclórica o danza española, en que me entró un conflicto y no sabía qué hacer. Tenía por un lado la danza española que me movía las emociones, las vísceras y era un lugar donde yo me sentía realmente yo. Y por el otro lado estaba la danza contemporánea en donde yo sentía una libertad de movimiento y de expresión tremenda. Entonces no sabía qué escoger, pero vino un maestro llamado Sabás Santos, un gran bailarín, Sabás Santos, y él me dijo en ese curso que tomé con él, que le planteé mi situación, y me dijo tú tienes que bailar flamenco. Y bueno, así fue como decidí irme a la viaria de danza española, aunado también a los grandes maestros que me habían acompañado durante la carrera como Rocío Barrasa y Clarice Falcón en ballet, Soledad Ortiz, Lino Perea en danza contemporánea, y Silvia Martín en danza española, y en danza española y flamenco sobre todo, una maestra a la cual le debo de verdad toda la disciplina que tengo y toda la vocación y el amor que tengo por la danza española, que es Olinka Trueva. Termina mi periodo de formación en la Nelly, habiendo visto también durante este periodo a bailarines maravillosos de la escena nacional de flamenco y de danza española como Gabriel Blanco, María Elena Naya, Patricia Linares, Ella Morris, y bueno, ya empapada de todo esto, yo, más emocionada que nunca, decido emprender el viaje a España. Ahí viene otra etapa formativa. Ah, pero antes de esto, antes de esto, yo estaba en la secundaria, que la secundaria la estudiábamos aparte, y un chico de mi clase, un amigo mío, me dijo oye, te invito a ver bailar a mi mamá. Mi mamá es bailarina, mi mamá se llama Pilar Medina. Y yo dije, bueno, pues la verdad es que no tenía muy claro quién era Pilar Medina, pero dije, bueno, vamos. Y cuando llego a Bellas Artes y veo el águila dorada, fue como que se me abrió un mundo, un mundo tremendo, porque ver a esta mujer maravillosa bailando, danza contemporánea, pero zapateando también, mezclando ambos mundos, fue una revelación total, que más adelante tendría una gran influencia sobre mí. Y bueno, termina mi formación en la Nelly, y decido partir a España, que era una cosa que todos los flamencos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Me voy dos años a España y tomo clases con maestros como Ciro, Manolete, La China, La Tati, y son maestros que me dejan muchísima huella, sobre todo Ciro, porque su forma de enseñar, su forma de entender la corporalidad en el flamenco era muy única. Y bueno, en este periodo aprendo muchísimo, y en la última parte de mi estadía ahí, me meto a clases con un maestro muy joven en ese entonces, que se vuelve, en definitiva, una de las más grandes influencias en mi quehacer artístico, y en mi quehacer dancístico, y en mi quehacer flamenco sobre todo. Y que a la fecha sigue siendo mi maestro, mi guía del compás, y alguien a quien yo admiro muchísimo que es Manuel Reyes. Alguien con quien sigo colaborando, con quien he tenido la suerte y la fortuna de poder compartir escenario y compartir de giras, y alguien de quien sigo aprendiendo día a día. Y bueno, después de este periodo en España de dos años, periodo que se fue repitiendo, yo iba, venía, iba, venía, pero bueno, estuve esos dos años, luego decido regresar a México, porque yo también quería bailar en mi país. Yo quería bailar en México, quería hacer mi danza en México, y me parecía el lugar correcto para poder decir lo que yo quería decir. Y sigo en proceso de formación, sigo en un periodo de formación, pero ya a nivel profesional, y comienzo a trabajar con compañías de la escena nacional, como Alanda Luz, bajo la dirección de la maestra Olinka, Trueva, Caña y Candela Pura, bajo la dirección de la maestra Lourdes Lecona, y el ballet Andaluz, que estaba bajo la dirección de la maestra Cristina Aguirre. A la par, empiezo a tomar clases con Cristina Aguirre, que se vuelve también un eje fundamental en entender el flamenco desde la víscera, desde la emoción, y desde esa explosión que tiene el flamenco, que es muy suya, muy, muy única. Y con Cristina Aguirre es que se me abre el mundo del tablao. Ella me lleva a bailar al mesón de Triana, ahí comparto escenario con grandes artistas, que se dedicaban al tablao, y aprendo una barbaridad de ellos, de Ana María Lisiaga, de Ivona Cordobesa, de Susana Aguirre, de Beto Cortés, en esas temporadas también estaba todavía bailando la maravillosa Chuni Amaya, la Winnie Amaya, total, una variedad enorme de artistas, de guitarristas, Roberto Amaya, Pepe Jiménez, que no acabaría yo de mencionar, y de los cuales aprendí muchísimo, muchísimo. Me dieron muchísima idea del lenguaje del flamenco, de la comunicación con los músicos, del lenguaje del tablao. Fue definitivamente una gran escuela, y esa la conocí gracias a la nuestra Cristina Aguirre. Después de... a la par, a la par, yo empiezo a trabajar con Caña y Candela Pura, bajo la dirección de Luguer Lecuona, que es la que me hace... me da un impulso tremendo a mi carrera. Cree en mí, estando yo muy chiquita, recién desempacada de España, y ella cree en mí como bailarina, cree en mí como intérprete, y... y me lanza a bailar en sus espectáculos, en La Sal de la Tierra, en Lorca, en todos los espectáculos que ella tenía en ese momento moviendo. y fue con ella que recorrimos todo el país. O sea, fue una época muy gloriosa de Caña y Candela. Y yo creo que conocí todos los rincones de México gracias a Luguer Lecuona y a ese trabajo de Caña y Candela. y también sé que fue gracias a esta compañía que mucha gente conoció mi trabajo como bailarina y como intérprete. A la par, también empiezo a trabajar con muchas producciones de ópera, con la Compañía Nacional de Ópera, haciendo muchas cármenes, la Luisa Fernanda, dirigida por Precio Domingo, y total, empiezo a meterme en todo lo que yo podía para bailar. Yo quería absorber de toda la gente que estaba en ese momento bailando, quería absorber absolutamente todo. En el año 2000, abrí un tablao que se llama El Olé Sevilla, se llamaba El Olé Sevilla, y me ofrecen ser la directora artística del tablao. Y es en este momento en que yo me separo de trabajar con Cris, con Cristina Aguirre, y hago audiciones para formar una compañía que trabajara en El Olé Sevilla. Y esa compañía fue la primera compañía que funcionó como Erika Suárez, Compañía de Danza, en el año 2000. Empezando ya a explorar la coreografía, pero claro, siempre desde la perspectiva del tablao en ese momento, se vuelve un trabajo muy flamenco, muy profundo, pero muy flamenco todavía. Todavía no me atrevía a despegar de otras formas. Y empezamos a recorrer, termina nuestro trabajo en El Olé Sevilla, y empezamos a recorrer, pues todos los tablaos de México, el mesón de Triana, Gitanerías, la Santa Sed, la Chabela, el Noble, todos los tablaos que había, ahí estábamos nosotras bailando. Y fue una temporada de tablaos que yo estuve por 15 años, 15 años bailando casi, ininterrumpidamente, en los tablaos de México. Y una época, pues, de mucho cansancio, porque es un trabajo muy cansado de los tablaos, pero de mucho aprendizaje y de mucho gozo también. Y por ahí del año 2001, conozco a una persona que se vuelve realmente fundamental en lo que va a seguir en mi carrera, que me va a dar un empuje enorme, y esta persona es Mijail Rojas. Mijail Rojas es un bailarín, es un coreógrafo, maestro, director, que empezamos a tener una relación en la que platicábamos muchísimo de arte y yo le platicaba mis inquietudes con la danza contemporánea. Él en ese entonces bailaba con Alicia Sánchez, yo iba a verlo a funciones con Alicia Sánchez y me fascinaba, me fascinaba, me empiezo a meter mucho más en el mundo de la danza contemporánea gracias a él. Y de pronto, quiero hacer una obra que se aleje por completo de la temática de la danza flamenca, de la orca, de los lunares, de los tablaos, de todo esto, porque quería empezar a decir algo propio, algo mío, utilizar todo mi bagaje como bailarina, mi aprendizaje de la escuela, mi aprendizaje visual, y entonces tenía muchas ganas de hacer esta obra, pero tenía también mucho miedo. Miedo porque en esa época no había mucha gente que lo hiciera, si acaso estaba Pilar Medina, que ya lo hacía, y entonces recordé que ella lo hacía y dije, me tengo que atrever, pero fue Mijaíl realmente el que me impulsa a hacerlo, y me impulsa a creer en mí y en lo que yo tenía para dar en el arte y en la danza. Y entonces surgen Presencias, inspirada en Aura de Carlos Fuentes, después de un proceso de un año, un proceso creativo, con esta segunda compañía de Erika Suárez, compañía de danza, y es una obra que empieza a mezclar la danza, la escena, el teatro, la literatura, la danza flamenca, la danza contemporánea, y también empezamos a buscar otros matices musicales, invitando a músicos que no eran flamencos, o teníamos un cello, teníamos a Jesús Cuevas, un maravilloso músico que tocaba instrumentos de aliento, y bueno, ese fue solamente el principio de una bola de nieve que fue creciendo hasta llegar a lo que soy hoy, a lo que he hecho hoy en la danza flamenca, que ahora se llama danza experimental, pero que en ese entonces no tenía pues un adjetivo, ¿no? no sabíamos cómo decirle, entonces yo de pronto le decía flamenco escénico, de pronto decía no, es que el flamenco es muy potente, en fin, fue tomando solita forma y terminó siendo lo que ahora conocemos como danza flamenca experimental. de Aura surgió a lo más profundo, después surgió Yo sin mí, que fue también una colaboración con Mijaíl, esa fue una codirección con Mijaíl Rojas, con bailarinas de danza contemporánea y de flamenco, estaba Diana Rayón, estaba Fanat Hany, Solórzano, más tarde se uniría también Virginia Amarilla, y de flamenco estaba yo bailando, y estaba Alejandra Martín, que era parte de mi compañía, y después viene, después de Yo sin mí, viene Matiz de Tierra Ajena, y con Matiz de pronto me sentí que estaba haciendo algo que tenía que profundizar mucho más, que tenía que hablar solamente cuando tuviera algo que decir, sentí que con Matiz era un momento en que yo no quería decir eso, pero finalmente lo había hecho por estar en las temporadas de danza y eso, y entonces hice una pausa larga, y obtuve, después de esa pausa larga como de dos años, hasta mi siguiente obra, metí un proyecto para jóvenes creadores, y fue entonces que creé en Seres Menores, una obra inspirada en cuatro cuentos cortos del escritor Armando Oviedo, y donde yo dirigí completamente y teníamos, tenía yo un músico experimental, maravilloso, Jerónimo Raksenberg, tenía un actor maravilloso, Gutenberg Brito, dos bailarines de danza contemporánea que eran Nadia Iljara y Mijaíl Rojas, y yo que estaba bailando la parte flamenca, y desde Presencias empecé también una colaboración enorme y muy profunda con creadores de la escena maravillosa, maravillosos como Joel Ruiz, que fue y es, ha sido mi compañero de creación a nivel vestuario, él ha estado siempre a mi lado y ha hecho unas propuestas maravillosas de vestuario para todas mis obras y también con Hugo Heredia, también con Alain Kerriou y bueno, llegamos en seres menores con una propuesta muy grande, muy completa, con pantallas por aquí, con pantallas por allá que se movían, con multimedia, un vestuario impresionante, un diseño de iluminación increíble, de Hugo y ahí rompo mi relación con la Ciudad de México, termino un poco cansada y fue un proceso desgastante en seres menores, aunque muy, muy bello y muy feliz y muy afortunado, pero decido salir de la Ciudad de México, decidimos salir de la Ciudad de México, nos vamos a la Riviera Maya, primero vamos a Lorelo, luego vamos a la Riviera Maya, donde trabajo en un tablao, también me llevo a toda la compañía para allá para trabajar en tablao y hago, ahí sí, una pausa muy, muy, muy larga de cuatro años antes de mi siguiente obra experimental. En el año 2011 me traslado a Jalapa porque desde el año 2006 yo había tenido una relación con Jalapa porque había ingresado a un espectáculo que se llama Jarocho, que es un espectáculo muy grande, es un espectáculo maravilloso, que ha sido también una experiencia como bailarina, pues, ¿qué puedo decir? me ha dado muchísimo Jarocho, me ha dado muchas giras al extranjero, me ha dado muchísimo reconocimiento y, y bueno, yo empiezo a trabajar con Jarocho y tengo que venir mucho a Jalapa para, para ensayar acá y me doy cuenta que Jalapa es la ciudad donde yo quiero vivir, donde puedo desarrollar mi arte. Hago una pausa muy larga, creativa, como les contaba y en el año 2011 que he trasladado mi residencia a Jalapa, empiezo a explotar creativamente y creo junto a Fanat Jani la obra Disociativo, donde nos quitamos de artilugios, nos quitamos después de venir de Enceres Menores con toda la faramalla de la multimedia, de las pantallotas, de tanta cosa, para Disociativo decidí que solo éramos dos y que lo más importante era nosotras como intérpretes y así fue, es una obra donde nada, no hay música, no hay escenografía, ni siquiera hay piernas, eso es escenario desaforado y solamente somos Fana y yo en la interpretación. Viene en el mismo año Especies de Espacios en una colaboración también con Fana, ella como directora artística, yo como coreógrafa y con una idea mía, en donde empiezo a colaborar con músicos jalapeños, con Ramiro González y con Carlos Zambrano y empiezo ahí a encontrar pues un lugar de juego maravilloso porque ellos son músicos de jazz y empezamos a jugar y surge un proyecto de los tres que se llama Rec Experimentos que tiene como resultado tres experimentos a partir de la improvisación de la improvisación del jazz y de la improvisación de la danza flamenca y del tablado. Entonces, es una colaboración verdaderamente enriquecedora. también conozco en Jalapa a los Sonex, un grupo pues de la escena jarocha pero alternativa, contemporánea y empezamos a colaborar también y empiezo a trabajar con ellos con su música y a irme de gira con ellos pues de una cosa muy divertida, maravillosa y sobre todo eso, sabiendo que en Jalapa hay maravillosos artistas. También en Jalapa creo la obra Bernarda que no ha salido de Jalapa y que me gustaría muchísimo mover pero es una obra un poco reconciliándome con los temas flamencos sobre la casa de Bernarda Alba pero no sobre la historia de la casa de Bernarda Alba sino el proceso de duelo que tienen después las habitantes de esa casa en el momento en que la hija menor se suicida y cómo le afecta realmente a Bernarda esta mujer dura cómo le afecta a nivel emocional entonces es más bien como una cuestión psicológica más que una cosa anecdótica Bernarda y bueno estando ya en Jalapa en el año 2012 surge uno de los proyectos más importantes que creo que puedo tener yo como bailarina como coreógrafa como maestra que es Artífice Centro Vocacional y Profesional para la Danza surge en el año 2012 y es un lugar en el que nos dedicamos a formar chicos desde edad temprana desde los nueve años los formamos para que sean bailarines para que descubran su vocación pero es un proyecto en el que ellos hacen primaria alta secundaria bachillerato y luego hacen un periodo de profesionalización en el cual les lleva pues más o menos lo mismo que me llevó a mí hacer mi formación dancística en la Nelly que son más o menos nueve años es un proyecto en el que yo tengo entregado todo mi corazón porque creo que la mejor manera de pasar la vida en la danza es pasar el conocimiento a las futuras generaciones que ellos lo tomen y construyan el suyo propio entonces bueno Artífice es hoy por hoy uno de los proyectos más importantes que tengo crear la compañía Artífice compañía juvenil que es la compañía de nuestros chicos de danza contemporánea y de flamenco de Artífice se desprende también del proyecto de Toná que es una compañía profesional de danza flamenca que también le hace un poquito la experimentación estamos en ese proceso y también se desprende Pulso compañía de danza que es el proyecto de Mijail Rojas y bueno siempre siempre estoy creando estoy en la búsqueda de qué más decir en este momento de pandemia he buscado irme un poquito hacia la virtualidad haciendo colaboraciones como por ejemplo con un video que sacamos durante la pandemia que se llamaba Un compás por México en la que nos conectábamos pues muchos 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 flamencos de México de todas partes de México en una misma coreografía con una misma música una misma propuesta musical de Daniel Pimentel hice un par de videodanzas ahora estoy haciendo una un proceso creativo que se llama La Espera con dos bailarinas muy talentosas flamencas ambas pero con un lenguaje más allá de solamente el flamenco que son Elisa Pérez y Angélica Salomón que esperamos estrenar muy pronto y bueno estamos en ese proceso creativo también este año pandémico estrenamos Bien Plantado que es como una una reconciliación con el flamenco profundo para mí en los teatros sin olvidarme de mi parte contemporánea un un espectáculo de gran formato con siete bailarines en escena y cinco músicos y una producción pues como mucho más más grande ¿no? y bueno pues eso eso es lo que yo les puedo contar sobre mí sobre mi vida sobre mi trayectoria espero que pues que se acerquen a la danza les agradezco muchísimo el haberme escuchado mis redes sociales son Erika Suárez en Facebook así me pueden encontrar mi fanpage y en Instagram estoy como arroba Erika Suárez W y bueno pues un placer haber compartido con todos ustedes y una vez más agradezco al Instituto Veracruziano de la Cultura y al Teatro del Estado Ignacio de la Llave muchísimas gracias nos vemos Música Gracias por ver el video.